¿Skull & Bones vale tu dinero? No parece tan simple de responder como hubiese parecido. Sabemos que Ubisoft lleva una racha extraña desde hace unos años. Sacan algunas joyitas que a veces duele que pasen desapercibidas, pero luego salen a decir cosas bien raras. El 2024 lo iniciaron fuerte con Príncipe de Persia, The Last Crown, el cual les recomiendo por completo, es un juegazo. Pero hoy toca checar un título que tuvieron amarrando en desarrollo por muchos años, teniendo constantes retrasos. Y si me lo preguntan, creí que llegarían a cancelar más de una vez. Skull & Bones llega con una propuesta que responde a juegos como Sea of Thieves o más en concreto Assassin's Creed 4. Tardaron mucho en hacer esto y más en darle forma si comparamos el resultado final con el primer vistazo del título. Lo cierto es que ganarse un lugar parece realmente difícil, y es que la propia compañía ya puso un estándar muy interesante en cuanto a un juego de piratas con toques de acción. Sin embargo, tras probarlo, puedo decirles que el resultado será un poco raro para la mayoría. Más aún si vienes del título de los encapuchados, y lamentablemente no podré evitar compararlo a lo largo de este video. A ver, comenzamos con elegir a nuestro avatar, porque desde hace unos años Ubisoft tiene miedo a tener un protagonista fijo por alguna razón. No es que ser un cascarón no pueda ser interesante, pero nos hace falta si quieres que la historia realmente nos enganche. Como sea, somos un pirata que inicia en lo más bajo, pero tendrá que escalar para convertirse en uno de los grandes de los mares. Aquí la cosa es realmente predecible, pues no contamos con una trama interesante, ni personajes pintorescos que al menos podamos decir nos llaman la atención, y hace que al menos la parte de la campaña sea sumamente mediocre. Este apartado en realidad solo se trata de cumplir una serie de recados que, además de darnos estatus, te ayudarán a conseguir herramientas o materiales para mejorar nuestro barco o conseguir uno nuevo. Estas oportunidades nos encontrarán con personajes mal hablados que, seamos honestos, no son tan carismáticos como uno esperaría, pero al menos funcionan para ambientar el mundo. Reitero, sí hay una campaña que seguir, pero siendo sinceros, el título se desarrolló bajo la idea de juego como servicio, así que si bien toda la historia hace lo suyo para darle forma al mundo, donde está la carne es en todo lo demás. Y ya te digo yo que no es tan jugosa como uno esperaría. El gameplay me funciona, primero me voy a enfocar en lo que me gustó, y de una vez les aviso que faltaron algunas cosas para que realmente yo sintiera que esta es una experiencia completa. El manejo de cada uno de los barcos es realmente cómodo, y si bien los hay de distintas formas y tamaños, también es cierto que no tardas mucho en agarrar el ritmo para mejorar alguno de tus vehículos. El manejo es muy parecido a lo visto en Assassin's Creed, pudiendo acelerar la embarcación en diferentes velocidades, dependiendo de si necesitas moverte rápido o maniobrar. Lo que sí me sobró demasiado, y de hecho hizo extraña y lenta la experiencia, es que algunos barcos por alguna razón tienen un medidor de estamina para ir más rápido, como si fueran un caballo de Red Dead Redemption. Esto es un fastidio, porque algunos recorridos son realmente largos, y para empezar, ¿por qué el barco va a una velocidad del viento y se cansaría luego de unos segundos? Es un sinsentido al que no puedo encontrarle explicación alguna más que, es que es un videojuego. Sí, señalé lo evidente, pero cuando pasen estas cosas, que de plano me sacan de la inmersión, no puedo evitar mencionarlas. Tendrás que posicionarte en los costados de los enemigos para iniciar una batalla, mismas que nuevamente funcionan como un fan de Assassin's Creed, esperaría. Debes intercambiar golpes de cañón, aunque habrá rivales con niveles más elevados que pueden limitar tu conquista de los mares. Lo cierto es que se siente familiar y bastante cómodo, siendo una parte vital dentro de la aventura, aunque es cierto que los enemigos con niveles altos pueden llegar más pronto que tarde, entorpeciendo un poco tu avance y hace que se sienta menos natural. Y estoy seguro de que este detalle podría llegar a espantar a nuevos jugadores. Desgraciadamente, el juego termina por caer en la repetición, y siento que es por algo que honestamente era muy sencillo de implementar. ¡Las batallas con espadas! Comprendo que el foco va hacia el simulador de barco con toques arcade, pero siendo sinceros, eso no es suficiente para sostener la experiencia por completo. Y es que sí, entiendo que el juego quiere que te concentres en recolectar objetos, encontrar tesoros y otro tipo de exploración solo para mejorar tu vehículo, pero sin ese factor de acción y el hecho de que los abordajes son solo una cinemática, seamos sinceros, resta muchos puntos a la experiencia. Aunque el juego tenga una base sólida, el enfocarse por completo en los barcos termina entorpeciendo la experiencia. Yo quiero ser un pirata, y más porque, bueno, hace 10 años Ubisoft ya lo hizo muy bien, y de hecho, lo hizo mejor. Skull & Bones está lleno de contenido y cosas por hacer en los mares, además de posibilidades para mejorar tu nave, pero para mí no es suficiente para engancharme. Y recordemos que este es un juego como servicio, ¡Ese es el punto! Lo que se me hace extraño es que no es como que Ubisoft no sepa hacer estos juegos, llevan con For Honor bastante tiempo y ya ni se diga Rainbow Six Siege. Hay muchas posibilidades para mejorar tus armas, equipamiento o armadura, pudiendo soportar más o golpear más duro. Solo deberías tener mucha paciencia, ya que debes completar lo que me gusta llamar lista de compras para conseguir los vehículos más poderosos, por lo que las primeras horas te van a parecer muy lentas. Y ojo que no es todo, creo que un gran problema del juego son sus menús, lleno de posibilidades, tienes 30 opciones para cañones y puedes fabricarlos, pero debes conseguir todos los materiales repartidos por el mundo, y los viajes no son precisamente cortos, ni siquiera cómodos diría yo. Si a eso le sumas el viaje rápido que te cuesta dinero, pues es posible que te resulte frustrante, o quizá ese es el punto para que saques la billetera real. Quizá el aspecto cooperativo te funcione mejor, pues es posible jugar con amigos o desconocidos y juntos enfrentar adversidades que de otro modo resultan molestas. De esta forma pueden saquear puertos, luchar contra enemigos más poderosos. Se nota que el título está planeado para disfrutarse más en compañía y lo recomiendo, ya que solo puede ser un poco castrante. También puedes mejorar el aspecto de tu pirata con prendas, aunque yo me preocuparía más por el barco, que cuenta con distintas posibilidades para colores en el casco y las banderas. Miren, no les mentiré, Skull & Bones lo intenta. En serio, busca satisfacer al jugador de la mejor forma posible, con controles cómodos y grandes posibilidades de personalización. En serio, estoy seguro de que algunos podrán disfrutarlo más de lo que incluso esperarían. El problema es que se siente demasiado genérico. No sé si es porque dediqué cientos de horas a Assassin's Creed 4, pero ese me sigue pareciendo el juego definitivo de piratas, al menos hecho por Ubisoft. Pero este me deja la sensación de que llegó tarde a la fiesta. Sé que el desarrollo tardó mucho tiempo y por eso lo catalogaron como un cuádruple A, lo que significa que costó muchísimo más dinero que un desarrollo normal. Pero el dinero no me dio la impresión de ser aprovechado de la mejor forma. El estudio comenzó el año de maravilla con Príncipe de Persia, el cual recomiendo mil veces más. Pero Skull & Bones me dio la impresión de que no tiene mucho que ofrecer más allá de quizás un jugador que busca dónde meter horas muertas. No hay una historia interesante que contar, no hay un gameplay que te vuelva loco, todo lo hemos visto antes y mucho mejor si me lo preguntan. Quizá pueda valer la pena surcar los mares y ver las grandes vistas, porque eso sí, visualmente es una chulada, cuando baje de precio. Hay promesas de que llegará mucho contenido después, pero eso en vez de emocionarme me abruma. El juego base ya se nota atascado de cosas en mi opinión. Sobran en vez de aportar. A no ser que seas un gran fan de los piratas o alguien acostumbrado a juegos como servicio, con progresión muy lenta, no te recomiendo comprarlo. Diría que juegues Assassin's Creed 4, pero parece todos están en la misma línea del sentido común. Y dime, ¿tú ya lo probaste? Déjame tu opinión acá abajo en los comentarios. Sin más dilación por el momento, no olviden soltar un like y suscribirse para saber que les gustó este video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!